¿Qué es la carta de invitación y mucho cuidado con ella? Como todos sabéis, la carta de invitación es aquel tipo de trámite que se hace ante la policía, cogiendo cita, para poder traer de turismo a una persona, familiares o amigos. Digo de turismo porque realmente la carta de invitación, el objetivo de ella es el turismo, no es para venir a que se quede en España. Por tanto, el responsable de la persona que viene es el que realmente ya tiene la residencia legal en España. Porque cuando hace la carta de invitación se compromete a que esta persona vuelva a su país de origen. ¿Qué es lo que ocurre? Con la carta de invitación no te van a requerir tantas cosas como cuando vienes de turista. ¿Por qué? No te van a requerir, por ejemplo, alojamiento porque te vas a alojar a la casa o en el domicilio del familiar o amigo que te haya invitado a España. Por lo tanto, no te van a requerir esto, ¿vale? Y cuando no vengas con carta de invitación, sino que vienes como turista, ¿de acuerdo? Sí que te van a requerir los medios económicos y el alojamiento. Por tanto, mucho cuidado porque no es lo mismo venir de turista que venir de turismo. Porque realmente la carta de invitación viene es hacer turismo, pero no entras como turista. A ver si me explico. Cuando vienes tú como turista, significa que no tienes a nadie en España. Porque si tuvieras algo en España, vendrías con carta de invitación a hacer turismo. ¿Vale? Los requisitos, por tanto, no son los mismos. Si vienes con una carta de invitación, que es decir, que una persona española o residente en España te haya invitado a su domicilio. Y otra cosa es venir como turista, que tienes que acreditar los medios económicos diarios y el alojamiento que tienes. Por tanto, muy importante saber todo esto porque os recuerdo que la carta de invitación no sirve o no debe servir, porque os puedo imponer una multa, para traer a personas aquí para después hacer los papeles aquí.